¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que se viene? Un robot nuevo gente, acá les traigo la información, antes les aclaro que esto es solo un concepto, una idea del equipo de diseño del juego y que esto puede cambiar, no es definitivo, cuando salga el T-Server pues tengamos una idea de qué va este nuevo robot, así que bueno atentos, si te gusta esta clase de información y de contenido, dale like al video, dale fuego a ese botón de like y suscríbete al canal que eso me ayuda bastante, si, por allí acuérdense que estoy buscando apoyo a Epic Sonic para hacer unos torneos y poder dar como premio, más que todo me interesa dar PTE, si, para que la gente pueda subir a nivel sus titanes o sus armas o lo que sea, si, así que bueno, quédate atento que te voy a explicar de qué va este nuevo robot, su habilidad y bueno ya obviamente sabemos de qué van las armas, ¿a qué se te parece? No me vayan a decir, no me vayan a decir, Epic Sonic se quedó sin ideas y sacó un Carnage, un Bulwark, lo fusionó y sacaron esto, porque es lo que siempre me dicen en los comentarios, pero obviamente yo les voy a decir, de panita y todo, de panita sin caberles a coa, esto se parece a un Carnage o un Bulwark, ¿sí? ¿Qué me hace pensar a mí? Que va a ser un robot de tipo pesado, lento, tosco, pero bueno, todo puede ser sorpresa cuando salgan con las habilidades, así que quédate atento a ver cómo va a funcionar esto. Estaba investigando qué significa esto de Orochi y conseguí información, no sé si a ustedes se les vino a la cabeza esto de Orochi, Orochimaru, que fue un villano en el anime de Naruto, bastante fuerte, bastante fuerte ese villano, así que me imagínense, o sea, que este robot va a ser fuerte, va a estar chetado, casi nunca este estilo de robot, al menos que huelen como el Aoyun, pero casi nunca este estilo de robot son chetados, ¿sí? Pero bueno, ¿cuáles son sus características? Según la mitología, mucho tamaño, ¿sí? Ram tamaño y estilo serpiente, la gente los asociaba a un monstruo o a una deidad. Ahí les coloco una imagen abajo de referencia, es algo relacionado con la cultura asiática, así que bueno, ahí está más o menos de qué va una idea de esa cultura, una serpiente, ¿sí? Bastante, bastante interesante que saque un robot con alguna habilidad distinta, no sé qué puedo pensar yo con una serpiente, un ataque así, feroz, algo así, un veneno, un daño estilocorrosivo, algo así sería interesante, pero bueno, vamos a ver que ya existen esas cosas, pero bueno, vamos a ver. Estos fueron los primeros conceptos que el equipo de Tixonic compartió con la comunidad, ¿sí? Algo bastante, pues, por encimita, una idea de lo que iba a ser este robot, aquí a mano izquierda, bueno, sí, a mano izquierda suya, se me asemejaba como al Demeter, ¿sí? Como con esas rueditas, algo así bastante feo, pero bueno, esto ha quedado cancelado, ¿sí? Y han sacado un nuevo concepto, bastante interesante, con algunos detalles que merece nuestra atención. Ok, este es el concepto nuevo que han compartido con la comunidad, bastante semejante a un Carnage o a un Bulwark. Los colores, eso siempre cambia, siempre sacan skills, siempre sacan ese tipo de cosas con los robots nuevos, así que bueno, fíjense acá el detalle de la parte de atrás del robot, tiene un espacio, hay un espacio allí que es como color gris, que se parece mucho, mucho al Carnage, ¿sí? Lo único es que lo tiene cerrado. Pero fíjense eso, porque ahorita les voy a mostrar otra imagen para que se den cuenta por qué les digo eso. A simple vista, podemos darnos cuenta que va a tener dos anclajes de armas pesadas. Yo me imagino que va a funcionar como un Bulwark, ¿sí? Algo así, va a tener quizás algún tipo de escudo, porque si no, no va a ser competencia del Bulwark, que es un robot que funciona muy bien y lo vas a utilizar como tanque. Dejame en los comentarios, si tienes un Bulwark y si lo cambiarías por este robot, ¿sí o no? Dejame en los comentarios. Ya la gente casi no usa el Carnage, pero sería muy bueno yo, dentro de mí, me gustaría que esto fuese como un tributo al Carnage y fuese una evolución del robot, pero bueno, no es información que les pueda decir que va a suceder así, pero fíjense este detalle y díganme ustedes qué opinan, fíjense este detalle. Este detalle fue lo que más me llamó la atención de este robot nuevo. Va a aplicar su habilidad, no se sabe qué tipo de habilidad es, no se sabe un nombre, pero va a tener esa animación. Y cuando tenga eso así animado, significa que va a tener un aumento de velocidad. Cuando yo vi esta parte, automáticamente me recordé al Carnage, entonces dije, bueno, ¿de qué va este robot? Cuéntame en los comentarios qué piensas tú que va a hacer. Aumentar la velocidad, atacar, tener algún tipo de efecto en el enemigo, ¿por qué no algún tipo de escudo? Bueno, no sé, se me dio en la mente que puede ser algo como el Minos, que aleja a los enemigos algún tipo de impulso. Algo chévere, ojalá que sea algo chévere, interesante y no chetado. Ojalá, porque yo pienso que sacar tantos robots chetados seguidos está dañando la jugabilidad del juego, porque ya nada sale al taller. Si las cosas salían al taller a los tres meses como antes, pues viviésemos felices, pero ya pasan seis, siete meses y no salen. Entonces salen cuando ya está todo nerfeado. Pero bueno, eso ya es otro tema, gente. Pero uno siempre toca eso porque, bueno, se le viene la mente. ¿Qué implicaciones va a tener este robot? Bueno, hay que pensar en que esto de aumento de velocidad quizás venga con algún tipo de habilidad extra, así como algún impulso, algún empuje, alguna explosión, porque estamos acostumbrados estos últimos meses que han pasado a que los robots tienen demasiadas habilidades y demasiados efectos y están bien chetados. Yo espero que tenga máximo, 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 ¿sí? Una habilidad algo así relacionada como que un empuje, alguna explosión, nada súper chetado, que te desactive la vida, la habilidad, no sé, te desactive toda vaina como está pasando últimamente. Ojalá que no sea nada chetado, que más bien sea un robot divertido de utilizar y que, bueno, sea una opción más como tal, que dependiendo de los espacios, de los módulos pasivos, vamos también a determinar qué tan fuerte va a ser este robot, porque si tiene tres como los robots nuevos, pues, sencillamente es un robot que va a tener bastantes posibilidades de ser competitivo. Si tiene dos como un Falcon, pues quizás no sea tan competitivo, pero yo pienso que va a tener tres. ¿Cuántos espacios de módulos pasivos piensas tú que va a tener? Cuéntame en los comentarios. Cuéntame qué te imaginas de este robot o qué sabes, porque quizás ya sabes información de esto y me puedes, ahí en el comentario fijado, me puedes decir pinceladas, supe de esto, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Acuérdense que toda esta información es cosas que se han filtrado del equipo de Pixonic. Bueno, me imagino que con la idea de que los canales compartan la información y la comunidad vaya compartiendo, vaya diciendo que les parecen todos estos conceptos, pero bueno, a la final ellos ya tienen, yo estoy casi que seguro que ellos ya tienen. ¿Cómo va a ser todo esto? ¿Cómo va a encajar en la meta? ¿Cómo va a reemplazar alguna meta? Porque bueno, todo esto es un negocio y pues las cosas son así. Me despido, gente. Si te gusta esta clase de contenido, no se te olvide de darle like al video y por qué no suscribirte al canal. Eso me ayuda bastante. Me despido. Bye, bye, gente. Que tengan un bonito día. ¡Gracias!